...a su fin y es el momento para revisar las noticias más importantes de este año. Las que nos impactaron y emocionaron, las que nos dieron alegría y también las que nos indignaron. En Ahora Noticias les vamos a presentar Adiós 2013. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Egon Arell, dueño de este kiosco ubicado en San Antonio con Monjitas, hace aproximadamente ocho años. Llevo a trabajar más o menos a las siete y media de la mañana y el horario se extiende hasta más o menos a las siete de la tarde. Lo que más me gusta del trabajo es que, primero, porque es independiente y segundo, porque hay un trato directo con el público. Hola, Egon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué calor, qué cantidad de gente en esta época. Sí, es que la fecha hace que anden todos más agitados. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente desde esta posición? Bueno, la gente por lo general pregunta por el tribunal de familia que queda a mi espalda y también FONASA, por los trámites que vienen a hacer al centro. Y que no tiene un letrero indicatorio, entonces es lógico que recurran al kiosco a preguntar. Pero Egon no solo habla de lo que le preguntan, también pega papelógrafos con sus pensamientos sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana o hechos noticiosos. Es una especie de blog, pero hecho a mano. Egon, ¿este es tu blog? Claro, es un diario mural que se me ocurrió para dar a conocer mi punto de vista, porque a veces uno necesita dar su opinión. Egon, vemos que tienes una mirada crítica. ¿Qué es lo que más te ha afectado a ti este año en términos noticiosos, la noticia que más te ha tocado? Mira, el paro de las instituciones públicas, entre ellas el registro civil, que me afectó, ya que tuve que aguantar una fila enorme para poder sacar un documento justo necesitado por esos días. El paro de 18 días de los funcionarios del registro civil afectó a gran parte de la población durante septiembre. Trámites inconclusos y eternas filas una vez que se restableció el servicio. Los trabajadores demandaban mejoras salariales y finalmente se llegó a acuerdo para volver al trabajo. Pero no fue la única institución pública que presentó problemas. Los procedimientos del Instituto Nacional de Estadísticas estuvieron cuestionados, tras develarse los errores metodológicos y de alcance en el censo del año pasado. Esto provocó la salida del director Francisco Lave y hasta el día de hoy se discute si los resultados que arrojó el estudio serán útiles. Algunos plantean la necesidad de repetirlo, pero aún no se define cuáles serán los próximos pasos. Se recepciona la candidatura. Otro servicio que habría presentado fallas es el CERVEL tras detectarse irregularidades en la captación de firmas para legalizar las candidaturas presidenciales de Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt. El escándalo incluso salpicó a los notarios encargados de respaldar los documentos y la investigación se mantiene en curso. Y si alguien quiere cuestionarlas tendrá que decir que son falsas y tendrá que probar de que son falsas. Creo que no lo van a lograr. Egon, ¿la venta de diarios durante el año se mantiene constante o va variando según las noticias? La venta es parejita, se puede decir, pero se dispara un poco cuando o ganan la selección nacional o cuando gana Colo Colo. Cuando hay hechos policiales, hechos impactantes, relacionados con sangre, ¿aumenta también la venta de diarios? Sí, se aumenta. Especialmente, o sea, esa es la página roja. Sí, Juan. Y aumenta, cuanto más sangre haya, más compra la gente en los periódicos. ¿Y qué noticia en particular, en ese sentido, disparó la venta durante este año? Por ejemplo, la secta Coyiguay, por lo que ocurrió, o sea, el sacrificio de un ser humano y en este caso de un bebé que es un ser indefenso, afectó mucho a la gente. El 25 de abril de este año se conoce públicamente el macabro crimen de la llamada secta de Coyiguay. Un lactante llamado Jesús, de solo dos días de vida, fue quemado en una hoguera el 23 de noviembre del año 2012, en medio de un rito encabezado por su padre, Ramón Castillo, líder del grupo y quien se hacía llamar Antares de la Luz. Pienso yo, las sectas proliferan por todo el país, y aquí en Santiago hay una gran cantidad y no tienen control alguno. Pienso que tal vez si hubiera un ente gubernamental que las controlara, a lo mejor se sentirían más vistos y no ocurrirían estas cosas. La investigación se inició tras la denuncia realizada por la hermana de una de las integrantes y que en enero movilizó a la policía. Comienzan así las detenciones de quienes participaron en el crimen, incluida la madre de la guagua. Sin embargo, el cabecilla se ha encontrado recién el 1 de mayo, muerto tras ahorcarse en una casona abandonada en Cusco, Perú. Todos sus cómplices han sido procesados durante los siguientes meses. Era, yo creo, el destino que se esperaba para él, porque ya que lo estaban persiguiendo por Interpol, entonces era tarde o temprano iban a encontrarlo. ¿Cuál crees que ha sido la noticia deportiva más importante de este año? El retiro de Masuy González podría ser. Dos de los más grandes deportistas chilenos de todos los tiempos se retiraron este año. Masuy González organizaron sus despedidas del tenis tras años de éxitos personales y representando a Chile, destacando sus medallas olímpicas en Atenas, donde consiguieron el oro en dobles jugando juntos. En esa misma oportunidad, Masuy obtuvo medalla de oro en individuales y González medalla de bronce. Seguimos sus carreras y partidos durante años. Masuy alcanzó a ser número 9 del mundo en 2004 y González llegó al puesto número 5 del ATP en 2007. Tras varios meses de analizarlo con mi entorno, mi corazón y mi cuerpo, he tomado la dura decisión de poner fin a mi carrera profesional. El alejamiento de Masuy González de la actividad deportiva dejó al tenis nacional con una importante carencia. La generación de recambio aún no está del todo clara. El hecho de que detrás de ellos no venía una generación de recambios y tal vez la Federación de Tenis falló en eso. Vieron que tal vez los íbamos a tener para siempre y no se preocuparon de los que venían detrás. Nicolás Masú asumió recientemente como el nuevo capitán del equipo chileno de Copa Davis, cargo en el que estará acompañado por Marcelo Ríos como ayudante. Fernando González disfruta por estos días de su tiempo libre y los beneficios que consiguió en sus años de carrera. Anunció que pronto iniciará su trabajo como entrenador de una joven promesa nacional, Matías Borobis. Y ahora cuénteme cuál ha sido su hito personal, su mayor logro, el éxito que ha conseguido durante este 2013. Podría decirle a lo mejor que se me dio la oportunidad de viajar al extranjero y volver encantado de ese viaje que fue a Cuba. Egon, muchas gracias por habernos recibido. Ha sido un gusto. Fue un placer conversar contigo. Espero que el otro año sea muy bueno y ojalá que te toque hacer otro viaje. Ojalá, en eso estamos. Gracias, nos vemos. Gracias, cuídate. Cariño a tu familia. Gracias. Bueno, yo llevo más de 20 años ya trabajando en colectivos. Bueno, lo mejor de esto son los horarios, porque en realidad no hay horarios tan estrictos como en otro trabajo. Bueno, la gente por lo general conversa de sus cosas como más personales, o sea, de su trabajo. Yo por lo general también le pigo un poquito la guía, así, para que conversen qué es lo que hace, qué es lo que trabaja. Cuando ocurren estos fenómenos que no son muy normales para el común de los chilenos, que es, por ejemplo, clasificar para el Mundial, fue como algo que la gente andaba contenta. Eso un poco marca a la gente en los hitos de historia. Hola, Héctor. Hola, Cata. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿qué tal? Yo estoy aquí terminando el año. Uf, terminando el año intenso. Sobre intenso el año. Héctor es colectivero de Puente Alto. La radio es su gran compañía durante sus recorridos. Eso lo mantiene informado de las noticias y le da también la posibilidad de conversar con sus pasajeros sobre lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Oye, ¿qué noticia crees tú, Héctor? Sí. ¿Qué fue como desconcertante para ti en lo personal? ¿Qué noticia te ha ido aquí durante el año? No, esto me sorprendió. Mira, yo, lo que a mí me sostendió fue en política, más que nada, en política, lo que es a la derecha. ¿La definición de los candidatos? La definición de los candidatos y siempre están discutiendo, están peleando, nunca se ponen de acuerdo, se andan haciendo zancaía entre ellos. Yo creo que eso es como que me llama mucho la atención. Efectivamente, fue un año de muchos movimientos en la política. En la alianza de gobierno hubo proclamaciones y también retiros. Primero, Lorenz Goldborn, que iba a ser candidato en las primarias por la UDI, abandonó la competencia tras cuestionarse su participación en el caso de las cláusulas abusivas y alzas unilaterales en los costos de mantención de la tarjeta Jumbo Más. También sus inversiones en las Islas Vírgenes Británicas se retiró y su reemplazante Pablo Longueira ganó a Andrés Alamant las votaciones para ser el candidato de la coalición. Sin embargo, dos semanas después, el 17 de julio, se bajó de la carrera presidencial debido a una profunda depresión. Posteriormente anunció que se retiraba de la vida política y su puesto fue ocupado por la ex ministra del Trabajo, Evelyn Matei. Mientras tanto, Michelle Bachelet volvía al país tras dejar su cargo como directora ejecutiva de ONU Mujer. Ganó las primarias de la nueva mayoría por un amplio margen. Con un gran respaldo, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta. El 17 de diciembre, ya era la presidenta electa de Chile, consiguió sobre el 62% de los votos, venciendo cómodamente a su contendora. ¿Qué dirías tú, Héctor? Sí. ¿Es la noticia que más congrega a los chilenos, que más une al pueblo? Yo creo que lo que más une a los chilenos es la selección chilena. ¿Las noticias relacionadas con la selección, la clasificación? Claro, la clasificación, eso fue lo más importante, yo creo, que une a la gente acá. Jorge Sampaoli fue presentado el 3 de diciembre de 2012 como nuevo director técnico de la selección en reemplazo de Claudio Borgi y consigue este año una campaña extraordinaria en la segunda fase de las clasificatorias mundialistas. Obtuvo el tercer lugar detrás de Argentina y Colombia. Era la primera vez que Chile lograba en cancha dos clasificaciones seguidas a mundiales. Figuras como Alexis Sánchez y Arturo Vidal se consagraron a nivel de selección gracias a sus impecables actuaciones. Tras cada victoria, las celebraciones en la calle se hicieron recurrentes y masivas. La gente está alegre y nos faltan los desubicados que empiezan a celebrar haciéndole daño a los demás porque ellos podrían fácilmente celebrar como que corresponde pero no haciéndole daño a las demás personas. Por ejemplo, yo tuve una anécdota una vez que mi auto tenía un mes nuevo y resulta que un hincha llegó, pasó, cruzó la calle y se metió arriba del capón, me lo hizo tirar, me lo dejó todo hundido. Los buenos resultados hicieron que la selección chilena se ganara el respeto internacional tras las excelentes presentaciones en amistosos contra rivales de jerarquía como España e Inglaterra. Sin embargo, al conocerse la noticia del grupo en el que jugaremos el mundial, muchos se preocuparon porque justamente nos tocará enfrentar al campeón del mundo, España, y también al subcampeón vigente, Holanda. Algunos incluso dudaron de la limpieza del sorteo y plantearon que quizás hubo un arreglo para perjudicar a Chile. Escuché a algún comentarista que decía que cómo la FIFA iba a tratar de perjudicar a un equipo como Chile, o sea, no tenía razón y yo lo encontré que estaba bien lo que decía, porque ¿quién va a estar pendiente de perjudicarnos a nosotros, que somos un país chiquitito? Héctor, ¿vengo al tiro? Ya, yo te espero. ¿Espérame un ratito? Sí, Gata. Voy a conversar con la Milena y vuelvo. Ya. Nuestro trabajo consiste en dejar de ella a nuestras queridas clientas. Vienen acá a conversar de todo, conversan desde los problemas familiares, política. Yo personalmente me encanta leer, me gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo entero, en mi país, y por ende eso me permite tener una mayor comunicación con mis clientas. Milena es de esas mujeres que logran empatizar con sus clientas. Está acostumbrada a conversar con ellas, a ser un poco psicóloga y también comentarista. En una peluquería se habla de todo. Es un lugar donde las mujeres nos soltamos, contamos nuestra vida y comentamos lo que pasa en el mundo. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te quieres hacer? ¿Soy en las puntas, había pensado yo? Me parece. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, no, no hay problema. Genial. No hay problema. Gracias. Vamos a preparar este cabello. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este año que termina, Milena, al año 2013, que estuvo lleno de noticias? Sí. ¿Algo que te haya marcado en particular o que la gente quizás te haya transmitido? Bueno, lo que más impactó fue la renuncia del Papa y nunca visto, o sea... Benedicto XVI. Benedicto XVI, además que no es normal en la Iglesia Católica dentro de las normas que ellos tienen, porque se supone que un Papa debe gobernar hasta el día que se muere. Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II en 2005, pero el 28 de febrero de este año se retiró, asumiendo como Papa Emérito. Lo había anunciado días antes y explicó que tomaba esa decisión porque no estaba en condiciones físicas para enfrentar las obligaciones del cargo. Con Benedicto XVI pasó algo bien especial y yo lo escuchaba mucho, el cuento de que él fue un Papa muy... No lo veíamos cercano, como que muchos católicos yo creo que nos sentíamos igual y lo comentábamos acá, que era como muy lejano, no era como Juan Pablo II, no es como Francisco ahora, el Papa Francisco que es un exquisiteo, o sea, él está con todo el mundo tocando. Provoca eso, ¿eh? Sí, sí. Tenía, tenía muchos gestos además de que asumió. Sí, sí. ¡Habemos Papa! El cardenal argentino Jorge Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo. Es el primer sumo pontífice latinoamericano y se convirtió en el líder de la Iglesia Católica número 266. De formación jesuita, ya desde el inicio de su pontificado, dio muestras de una relación más cercana y un pensamiento más abierto que algunos de sus antecesores. Eligió el nombre de Francisco y durante este año se ha convertido en una figura religiosa atípica, pero al mismo tiempo valorada por sus fieles. Buenasera. Yo he atendido a muchos argentinos acá, están felices, felices, porque como ellos son los mejores del mundo, entonces... La muerte de Chávez también, como... Ah, bueno, eso fue muy comentado. En los primeros meses del año. Claro, exactamente, fue de dolor, de alegría, había una mezcla de sentimientos ahí, medio encontrados, pero también fue muy impactante para el mundo entero. Además tan joven, 58 años, imagínate. A las 4 y 25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. El polémico presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió el 5 de marzo, tras pelear durante meses contra un agresivo cáncer que no fue posible vencer, a pesar de sus constantes visitas a médicos cubanos que lo trataron en la Habana. Terminaba así el gobierno de un líder carismático y cuestionado que comandó la llamada Revolución Bolivariana y que durante 2013 debía comenzar su cuarto periodo presidencial, cargo que nunca llegó a ejercer por su delicado estado de salud. No soy monedita de oro, como dice la canción. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Sus salidas del libreto, carácter fuerte e impredecible, lo llevaron a transformarse en una figura reconocida a nivel mundial y a ganarse una buena cantidad de enemigos. Fue reemplazado por su vicepresidente Nicolás Maduro, quien meses después se convertiría formalmente en su sucesor al ganar las elecciones presidenciales. ¿Votaste? Sí. ¿En las tres que hubo este año? En las tres que hubo. En las tres que hubo este año. Pero me pasó algo muy divertido. ¿Tres? Porque son primarias, la primera vuelta, la segunda. A mí me pasó un detalle con las votaciones. ¿Por qué? Porque perdí mi carnet, lo dejé ahí y me di cuenta el día siguiente. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que no fue. Sí. Eso es algo... La abstención fue un gran tema. No, 58% creo que fue. Uno de los fenómenos más llamativos de las elecciones presidenciales fue justamente la alta abstención. Menos de la mitad del padrón electoral concurrió a las urnas el 17 de diciembre. Datos que aún son analizados por los expertos y abre la discusión sobre si mantener el voto voluntario es o no beneficioso para nuestro país. ¿Algún hito personal que te deje a ti este año? El éxito que han tenido mis hijos en la parte laboral. Mis dos hijos. ¿El resumen de este año para ti, Milena? Póngale nota. Una nota. Fantástico. No, una nota del 1 al 7, un 7. Qué rico, Milena. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mira, me quedó muy bonito el pelo. Estoy con las puntitas más sanitas. Sí, de todas maneras. Hay que ir limpiándose. Sí, hay que cortarse. El pelo se carga mucha energía. Sí, además. Gracias. Yo tengo mucha energía. Sí, muy buena energía. Gracias, Milena. Oye, ¿te pasaste? ¿Unsaco la capa? Sí, yo misma te la saco. Héctor, ¿qué noticia como policial o alguna tragedia que te haya marcado este 2013? La tragedia a nivel mundial creo que fue lo que pasó en Brasil. La discoteca que murió mucha gente y 240 personas creo que fueron las que murieron.